¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos, el día de hoy puedes apoyarme dejando una manita arriba, suscribiéndote y activando la campanita Así que, ¡comencemos! ¡Woo! 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 sea un vehículo de robot sea un robot chicos y no no me refiero a la ropa del robot como por ejemplo esta que teníamos aquí que es como la del arcade no chicos me refiero a un vehículo completamente como si fuéramos los juegos power rangers así exactamente así chicos o sea para los que no saben le voy a poner en pantalla pumba ahí se lo pongo en pantalla chicos sería como un robot o podría ser algo como lo de fitness y fern cuando construyeron el la madre ornitorrinco por la mitad pumba se le pongo otra imagen en pantalla chicos ustedes como creen que sea este nuevo vehículo será realmente un robot que tendrá que ver ese brazo y esa articulación que está haciendo ariel en el nuevo vehículo o en lo que está construyendo chicos porque no tenemos más pistas eso es lo único que tenemos de momento así que voy a estar leyendo todas sus teorías en la parte de abajo chicos así que vamos a pasar rápidamente con lo último del vídeo síganme y bueno chicos pasamos con lo último que es un secretito que no muchos saben o que al menos la mayoría no se ha enterado aún y es que muchos están tristes porque se acabó el evento de navidad y me dicen odio quería me gustaba la isla navideña bueno chicos una de las cosas muy interesantes es que aún se puede ir a la isla navideña simplemente tenemos que entrar al mapita de los minijuegos o la sección de minijuegos y vamos a escribir aquí chicos simplemente pekxd universe 0000 chicos y aquí vamos a tener la selección de minijuegos y miren chicos nos damos cuenta que aún aparece pet parkour es decir que aún está el minijuego de las mascotas que no está disponible si le damos a jugar nos pide aún la actualización así que aún este misterio está sin resolver chicos aún no sabemos de qué trata este minijuego y por qué no se puede ingresar será para próxima actualización de año nuevo lunar aún no lo sabemos pero lo que existe chicos es que está el ice park disponible simplemente le damos a jugar y nos vamos a teletransportar automáticamente chicos al pues el evento de navidad chicos y aquí está chicos tenemos nuevamente el evento de navidad disponible para los que aún quieren seguir jugando las carreritas quieren irse al arbolito de navidad o quieren ver hasta dónde pueden llegar en el minijuego de distancia uy ya está en verdad esta tienda de que era chicos creo que aquí vendían heladitos mmm que rico así que chicos aún está disponible así que aprovechen no sé si seguirá disponible para siempre pero aquí está chicos así que me despido chicos espero que les haya gustado este vídeo no olvides dejar una manita arriba comentar tu parte favorita suscríbete y activa la campanita para que youtube te cada vez que suba un nuevo vídeo un saludito y nos vemos hasta el siguiente vídeo qué rico el heladito nos vemos chico ya llegamos los 100 llueven cachitas por todo el lugar ven a reír ven a jugar que conmigo te divertirás hoy y no tengo igual conmigo aventuras tú vivirás y con mi amigo yo te sorprenderás con todas las aventuras que aquí encontrarás ya llegó toda la diversión toda la diversión